Taca-ta, taca-tum, tra-ta-tum, 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 tra- Tra, caliente, quiero que lo muevan a las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-ta y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan a las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-ta y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan a las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-ta y mmm, tra-ca-tum Tra, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos TAKA 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 T y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que nos vamos Tra-ca-ta, tra-ca-boom Tra-ca-ta y mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 poses diferentes Vente que nos vamos